Vamos a ver algunas imágenes que nos han enviado de Puerto Plata, donde se observa la cantidad de agua que, como un torrencial lago, un río grande, ocupaba las vías públicas. Ahí vemos el chorro de agua de un techo, las vías, los vehículos como intentando y desafiando la temeridad, intentan cruzar las motocicletas por igual, los muchachos, la gente joven, con la temeridad de la caída de una electrocución. Eso es lo que le corresponde, que se denomine la ensancha de Luperón. Dice cómo las calles están completamente convertidas en trayectos de río, porque esos son los cursos naturales de la fuente de agua que existían antes de que el pueblo propiamente quisiera ensancha de Luperón, en la norteña provincia de Puerto Plata. Y así se anuncia para este fin de semana la posibilidad de que de nuevo se repitan las torrenciales lluvias y los aguaceros, con las consecuentes pérdidas de recursos materiales, de la agricultura, de gente con su pequeño negocio que se anega de agua, se daña la nevera, el freezer. Señores, eso no es el lago Enriquillo ni la presa de Valdez, y eso es el aeropuerto Gregorio Luperón en Puerto Plata. Las condiciones, cómo quedó, y eso puede servirle de experiencia a los que diseñaron aquello, a los que puedan preventivamente comenzar a pensar cómo evitar que eso se repita, ya sea con sacos llenos de arena que eviten que por alguna puerta, por algún lugar entre. Ahora, si es tanta el agua que entró, como ustedes observan, los equipos electrónicos, los detectores de metales, los rayos X, las computadoras, todo eso mantenerlo en sitio alto para que las pérdidas de recursos materiales y equipos sean menos, y cuando se reinicen las labores de uso del aeropuerto, la salida y la circulación de las personas que van a salir o entrar al país, por esa importante puerta del país, desde el punto de vista turístico, no tenga más percance que los que han tenido hasta ahora.